Muchas gracias Mariana y en Cartagena se realiza la segunda edición del Overland Fest para vehículos de todo terreno. Considerado el más importante de Colombia, 150 Vallecaucanos con 40 carros participarán la próxima semana. El festival se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre en la ciudad de Cartagena. Podrán asistir todas las personas que deseen vivir una experiencia única de Overlanding. Las personas que tienen las ganas y el deseo de conocer el mundo del Off-Road, de la cultura a motor en general. Obviamente el que quiera entrar en pista va en su 4x4, pero vemos vehículos de todo tipo. Vemos vehículos 4x2, vemos SUV, vemos 4x4 modificados, 4x4 normales de stock. Realmente es un evento para todos. Deportes náuticos, vemos con recreación en playa, fútbol en playa, bola en playa, bananas, recreación infantil. Vamos a tener múltiples actividades aparte de las de 4x4 y otro para que la gente se divierta en este fin de semana.